Cielito lindo Y si tú me expresas, te juro mi vida Me tiro en el suelo y me pongo a llorar Y si tú no me quieres, me voy a morir Me voy a morir, cielito lindo Me voy a morir, si tú me olvidas Me voy a morir, cariño mío Me voy a morir Este es un amor diveta distinto Un amor peruano Una limeña Música Quiereme, ay, cielito lindo Quiereme, quiereme Quiereme, ay, cielito lindo Quiereme El día que yo me muera Se acaban los cantadores Y del cielo bajarán Otros nuevos trovadores Muy bien, quiereme Cielito lindo, quiereme Quiereme, quiereme Ay, cielito lindo, quiereme Quiereme, el día que un cantador Me llegue a coger un fallo Ese día me muerde un caballo O dejo de ser quien soy Oye bien Quiereme, cielito lindo, quiereme Quiereme, quiereme Ay, cielito lindo, quiereme Yo no canto con muchachos Porque me falta respeto Yo canto con hombres viejos Por si me faltan, me meto una galleta Quiereme, cielito lindo, quiereme Quiereme, ay, cielito lindo, quiereme El porvenir que te espera Las auras te lo dirán Holgado un framboyán Con toda la lengua fuera se ñan Yo, quiereme Ay, cielito lindo, quiereme Quiereme, quiereme Ay, cielito lindo, quiereme Vida mía Quiereme, ay, cielito lindo, quiereme Alma mía Quiereme, ay, cielito lindo, quiereme Cielito lindo